El crucero, el crucero de Cancún, una de las zonas más emblemáticas, históricas, realmente Cancún empieza, si lo ves desde ese punto de vista, en este punto donde se confluyen las avenidas Dulum y la avenida López Portilla. Sí, de hecho es más antiguo que Cancún. El crucero se forma cuando se construye, cuando llega a la carretera de 1957-58, llega a la carretera de Mérida-Puerto Juárez y después, unos años más tarde, se prolonga, se hace la ramal de aquí, justamente del crucero, hacia Puerto Morelos, buscando encontrar la carretera de Chetumal para acá, que se venía construyendo de sur a norte. Así es, y bueno, obviamente esa confluencia de avenidas y de intereses, hizo también que se convirtiera en un sitio de reunión de muchas personas, de trabajadores, en fin, vamos a recorrer el crucero y les vamos a ir platicando justamente toda esta historia. Vamos a verlo, ¿vale? Julio, bueno, ya estamos en el crucero, estamos planteando, tú decías, el ramal que se construye de la carretera que viene de Mérida hacia Puerto Juárez y luego este que se construye de aquí hacia Puerto Morelos, que fue lo primero que había en esta zona, antes que hubiera incluso la propia ciudad y la, bueno, obviamente la vida dinámica y económica que hay ahora. Sí, justamente porque la carretera se construye, impulsara por empresarios yucatecos, buscando que en la zona de Puerto Juárez se construyera un gran puerto de ferries que llevara y trajera turistas a Florida y a La Habana. Fíjate qué día tenían entonces. Y por eso, pero la carretera tarda tres sexenios en terminarse prácticamente, ¿no? Y bueno, es como se nace este crucero, que cuando yo llego en el 79, aquí a Cancún, llego con la familia, donde está más, un poquito más allá donde sale esta bandera, ahora estaba una gasolinera. Sí, cómo no. Servicio Lima. Servicio Lima. Y aquí más enfrente había unos locales, tres o cuatro locales, fundamentalmente en zapaterías. Sí, había zapaterías. Y bueno, con el tiempo, obviamente, estamos hablando ya del 1965 y luego 1970, cuando se empieza a construir Cancún, esta zona era, lo vamos a decir más adelante o a detalle, una zona de campamento de trabajadores, había los primeros comercios y por alguna razón, digo, obvia y natural, las personas empezaron a escoger este sitio como punto de reunión, punto de diversión, punto de reunión, punto de comercio, obviamente, ¿no? Aquí estaba, o bueno, se construye el mercado ya posteriormente, el que conocemos como el Parian, que quiere decir mercado. Está, en este caso, esta zona comercial, que empezó siendo como un Blanco primero. Blanco, sí. Blanco era esa marca que estuvo hace muchos años en Cancún. Sí. Que fue el primer supermercado de Cancún. Monológicamente gigante. Bueno, fue el segundo, porque el primero fue Yucateco, ¿cómo no? El teniente. San Francisco de Asís. Cierto, bueno. Bueno, se construye aquí Blanco y se convierte en una zona comercial por excelencia. La verdad es que ocurren muchas cosas aquí interesantes. Había un kiosco. La verdad es que tenía muy poco valor arquitectónico o histórico, pero bueno, hay gente que todavía añora que estuviera aquí un kiosco. Hubo una remodelación después. Entonces, vamos a hablar más adelante de esto. Bueno, le vamos a comentar que esta es una zona en donde, en un momento dado, llegaron todas las líneas de camiones. Es decir, todas las que existían, que venían de las partes populares, digamos, hacia el centro y que conectaban con la zona hotelera. Aquí pasaban todas las líneas de transporte urbano. Eso tuvo que cambiar en un momento dado, pero estamos hablando de la parte comercial. Sí, efectivamente. Y a la verdad, para terminar el tema del transporte, también era el paradero obligado de los autobuses que venían de Yucatán. Efectivamente. Y bueno, en la parte comercial hay que decir que junto al crucero, entre el crucero y el variante, está una zona comercial, una zona de puestos, que en la época de auge de la importación en la zona libre, también aquí había una especie de chetumalito. ¿Cómo no? Que le llamaban. Sí, era como un tepito, ¿no? Podías venir a comer, a comprar fayuca, como se decía. Y comprar productos electrónicos de buenas marcas. Sí, ¿cómo no? De buenas marcas. De buena calidad. Ahora ya encuentras, todavía sigues encontrando ya, pero ya marcas de baja calidad, ¿no? Sí. Pero en su momento encontrabas relojes, encontrabas aparte electrónico. Sí, videocasseteras, reproductores, estéreos, televisiones. Todo lo que no quisieras para tu casa o para tu eito. Sí, oye, hubo un momento también en el que, es decir, muchísimo más hoy día también, pero muchísimo más se concentraban trabajadores que estaban esperando ser contratados. Era con una bolsa de trabajo el crucero. Sí, aquí venían los contratistas de los hoteles, de los hoteles, de las diferentes construcciones que había en la zona hotelera. Venían, se estacionaban aquí y se la aglomeraban. Sí, sí, se llevaban los que cupieran en una camioneta. Se peleaban por subirse. Nunca se quedaba sin trabajo. Siempre había. Siempre había. Hoy día todavía, fíjate que ayer que estuvimos aquí haciendo, pues, revisando dónde íbamos a grabar, había una feria del empleo, de manera que hay todavía una especie de tradición de encontrar trabajo aquí en el crucero. Sí, hay que decir que como parte fundacional de Cancún, o como cuna de Cancún, como yo le digo, pues aquí hay algunas cosas de las primeras que hubo en Cancún. Sí, por ejemplo, está la primera primaria que está en frente del Parián, que hoy ya no es escuela, son oficinas de la SEP, pero ahí funcionó la primera primaria, Guadalupe Victoria. Y de este lado, trasito del Parián, está la iglesia de Guadalupe, que fue la primera iglesia en la zona. Oye, y voy a decir una cosa, ustedes me van a desmentir si tienen el dato. Fíjate que aquí atrás de mí, en esta primera calle, donde estuvo también la primera iglesia presbiteriana de Cancún, también. Estuvo de este lado la primera panadería, digamos, de marca, que se llamaba la Panadería del Caribe. Sí, como no. A un ladito, te estoy hablando de hace 40 años exactamente, había también un personaje que se llama Juan Cedeño, le mando un saludo, que puso la primera taquería de tacos de guisado, chilangos. Los primeros tacos de guisado, chilangos, estaban también en este lugar. Yo lo conocí personalmente, ese dato ustedes me lo corroborarán o me dirán si no es cierto también. Y bueno, Julio, vamos a hacer otro recorrido, vamos a seguir recorriendo el crucero. Vámonos. Bueno, Antonio, y aquí estamos, a nuestras espaldas está lo que fue el Cine Juárez, el primero de Cancún, que ahí donde está ahora una tienda de helados, que a partir de que cerró como cine, dejó de funcionar como cine, ha ido cambiando periódicamente de giros. Sí. Lo curioso, lo llamativo del asunto es que sigue conservando la misma estructura. Sí, como no se ve ahí atrás. Ahí donde está el nombre de la... De Gueldos. De Gueldos está la barquesina original y pues la estructura incluso posterior con la estructura de láminas de zinc sigue siendo el mismo. La misma. Y la parte superior también. La joyería que creo que tiene bastante tiempo. Sí. Y bueno, ya los negocios han cambiado, pero no deja cambiar la vocación, lo platicábamos un poquito más hacia la parte, digamos, este. Sí, ¿verdad? Sí. Este de la zona, del crucero. Está la rejoyada, es una zona en donde también de manera, digamos, costumbrista, llegan los camiones que llevaban a los empleados a la zona hotelera. Toda esta zona era un lugar en donde los empleados de la zona hotelera esperaban ya sea el transporte público o el transporte de sus propios hoteles que los llevaba. Yo me acuerdo, te digo, hace 40 años era muy común ver a muchos, muchos trabajadores que distinguían por sus uniformes brillantes, nuevecitos, que casi siempre pues eran obviamente de colores muy claros y ya entendías que trabajaban en la playa, en el paraíso. Sí. Esta es la parte de los trabajadores que estaban obviamente empleados en la industria ya sea de la construcción o turística. La rejoyada justamente no es una formación natural, es una formación, de ahí se sacó, se obtuvo, fue un banco de material. Ah, ok. Y de ahí se obtuvo mucho del material de relleno que se utilizó para las carreteras y también para la construcción de hoteles. Cuando yo llegué en el 79 era un parque muy bonito. Sí. Creo que además de las Colapas era el único y más bonito de Cancún pero se sacrificó, vamos a decirle así, porque hubo una época en la que el crucero se inundaba y el agua entraba a los negocios. Y entonces en el gobierno de Joaquín González Castro se abrió, tiene una enorme cirugía aquí el crucero, se abrió para meter unos tubos gigantescos, vamos a hacer un colector que todo el agua que cayera aquí se lo llevara a la recullada. Y ahí, ahí desfoga, ahí desfoga de hecho todo el agua que evita que el crucero se inunde, se desfoga en la recullada. Bien, pues vamos a terminar con este bloque, seguimos recorriendo el crucero y vamos a hablar de una cosa más espinosa todavía. Bien, pues un tema que no podemos eludir cuando hablamos del crucero es la inseguridad. En un momento o largo incluso de la breve historia de Cancún, pues si tú venías aquí te decían no vayas al crucero, si vas al crucero ve puntualmente, cuida tus pertenencias, cuida que no lleves una joya, un reloj, una cadena, porque había asaltos, había, la realidad es que sí había un clima de inseguridad. Obviamente aquí se concentraban todos los empleados que querían ser contratados en ese momento, que todavía los hay. También en fines de semana venían muchas personas a pasear, a comer un helado, un algodón, un elote, un esquite, un panucho, ahorita hablamos de los tacos, pero bueno, a un espectáculo de payaso que está aquí los domingos. Y bueno, y la concentración de gente obviamente también tenía, había descuidos y había evidentemente inseguridad, sobre todo después de los ochentas, al finales, principios de los noventas. Sí, hubo un tiempo que cuando estudiábamos la secundaria aquí cerquita, era común que los estudiantes viniéramos aquí a pasar el rato, a jugar videojuegos aquí, maquinitas aquí, los primeros videojuegos aquí alrededor y era una zona muy tranquila. Después se deterioró, con el paso del tiempo se deterioró, llegó a haber incluso aquí enfrente un asesinato a plena luz del día. Cómo no, claro. A cuchillazos, pero afortunadamente se ha ido controlando y a partir de que ocurrieron esas cosas, hubo acciones como por ejemplo tener vigilancia permanente y aquí está la policía siempre y mejoró, mejoró el clima. Cómo no, y antes de que hubiera internet, fíjate que también me estoy recordando que aquí hubo una serie de negocios que estaban dedicados a las casetas telefónicas. Eso hacía que también vinieran aquí cubanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, bueno, personas que vienen a trabajar y te cobraban dos pesos el minuto, te enlazaban en una caseta telefónica, había muchas aquí, hay por ahí un diputado que hizo su fortuna. Ahorita te lo damos, vente, ponte, párate aquí, ahorita platicamos, párate aquí. Entonces había este, párate aquí, había este tipo de negocios de casetas telefónicas que proliferaron, oye, y estaba el Terraza Peraza aquí atrás. ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué lo quitaron? ¿Usted se acuerda? Julio nos va a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, les amo. Bueno, estaba el Terraza Peraza, Julio. Sí, estaba el Terraza Peraza, pues. Era un sitio para bailar. Pues yo, gracias, ahorita te doy cinco barros. Pues yo creo que pasó la moda de este grupo, de tipo de grupos copiancheros que venían, Rigo Tobar, los Bukis, Chico Che. Pero voltea para que te dé la cámara. Ahí te voy a cortar. Vente, vente. Bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Oye, Julio, me acuerdo mucho de esto que tú no viviste, que había un puesto de tacos, que hubo muchos conocidos aquí y los hay todavía, pero había un señor que decía, pásenle tacos de perro, tacos de perro. Y bueno, eso fue cierto. Fue cierto, era, la gente lo tomaba a guasa, ¿no? A contorreo de que estaba comiendo tacos. Y eran a peso. Y este, y, pero el señor le decía que eran de perro. Sí. Y literal eran de perro. Hasta que hubo algo por allá que alguien lo descubrió. Lo descubrió, que se tomaron muestras de la carne y se descubrió, efectivamente, efectivamente, era de perro. Se engañaba, ¿no? Se engañaba que eran tacos de perro. Pues es una muestra de cómo el crucero ha sido un sitio de comercio, de comercio, pero hasta de lo más exótico, tacos de perro. Y una anécdota, fíjate, que son cosas de cómo hemos evolucionado como sociedad. Cómo no. No es sólo cómo ha evolucionado físicamente un lugar, sino también cómo hemos evolucionado como sociedad. Que hay cosas que se podían decir o hacer antes y ahora ya no. Así es. Incluso puedes ir a la cárcel. Claro. Me acuerdo que alguna vez un amigo vino a comprar aquí una zapatería. Fíjate que antes que hubiera marcas que llegaran los productos chinos. Sí. Ya había empresas en México como el dueño García que era el dueño Atlántico. Sí. Que tenía una empresa, una zapatera que producía pues imitaciones de las marcas famosas, ¿no? Entonces, incluso los nombres eran parecidos, ¿no? Sí, sí. Entonces, que no podía comprarse un Nike, venía a comprarse aquí una imitación. Y este muchacho vino a comprarse unos tenis para jugar con Paul Calliquero. Ajá. Y le gustan unos tacos y le pregunta a la vendedora. Un zapato de fútbol. Oye, ¿cuánto cuestan esos tenis? Ponte tú que en la época eran 15, 20 pesos. Ay, y está usando incluídas. ¿Y ahorita no se rió? Sí. No, y si te meten a la cárcel por un comentario como ese. Bueno, pues, esta es la parte comercial del crucero. Vamos a hacer una cápsula más. Bueno, aquí estamos en esta zona donde se colocaron dos placas alusivas a la remodelación que registró este parque por ahí del 2020, 2021, más o menos. Lo estoy viendo en la fecha. Son dos placas, una que habla justamente de la inauguración la placa oficial del parque y otra que justamente resume lo que hemos venido diciendo que el crucero es donde todo comenzó. El lugar donde todo comenzó en una frase muy bonita del cronista de la ciudad, Fernando Martí. Exactamente. Y se remata con un monumento que hace memoria al huracán Wilma que nos afectó aquí en 2015, 2005, 2005, una escultura de reyendo Pacónis que quién sabe quién sea. Yo tampoco sé quién sea, pero bueno, eso es lo que hay aquí, esas dos placas y queríamos platicar nada más de la fuente. Si quieres, haz un paneo para que se vea la fuente y ahí terminamos. La fuente que se vea la que está ahorita y recordar que había una fuente muy bonita así efectivamente, muy rústica, muy elemental, pero que tenía los siete escudos en ese momento que correspondían a los siete municipios del estado. El sentido contrario a este nuevo. Así es, efectivamente. Bueno, pues nada más eso, nos despedimos, ya nos van a ver comiendo ahorita una de las suculencias típicas de aquí de El Crucero. Bueno, estamos en la taquería de Doña Tere que tiene 60 años y nos está platicando hace un ratito que aquí originalmente fue una carnicería que era de Tsunami, después ella puso esta taquería. Imagínense, 60 años, pues son unos salbutes, tacos, tortas legendarios y nos vamos a probar Julio. Sí, seis años antes de que empezara Cancún. Antes de que empezara Cancún. Justamente aquí enfrente de la escuela Guadalupe Victoria que es la primera. Yo le voy a ir poniendo salsa, aquí hay una salsa de habanero que se ve súper afectitosa. Pues yo digo, Antonio, yo he visto que mucha gente le pone salsa al relleno, yo digo que lo prostituye. Oye, bueno, no había escuchado ese tema, pero digo, yo la verdad no tengo nada en contra de esa actividad, entonces la voy a probar. Yo la voy a probar. ¿Tú estás interesado? Sí, ¿Cómo lo vamos? Bien, lo estaba. Bien. Bien. Bien.